Sábado 2315 ¿Se quieren divertir? Acá está Festejamos el aniversario de la Copa del Mundo que nos hizo felices a todos y además disfrutamos de un musical increíble Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces te animás a ser Y yo me dedico al amor Amor, amor Abrazo para todos en las casas Dios me los bendiga Un orgullo tenerlo, Rodrigo Tapari aquí en El Galpón El Galpón Sábado 2315 Por el 13